Estás escuchando Dale Fortín Radio, de Liniers al Mundo. Por primera vez, muy afortunadamente, podemos manifestarnos despojados de todo tipo de presiones y angustias. El camino sinuoso y con espinas que tuvimos que padecer durante dos temporadas, con la tabla maléfica de promedios, llegó a buen puerto una vez que estuvimos definitiva y matemáticamente exentos de cualquier preocupación. Que, sin embargo, no deja de ser momentánea, porque cuando estemos en los albores de un nuevo comienzo, hay que refrendarlo y revalidarlo, ya que los números siempre estrictos y tajantes así lo indicarán. La sensación de paz, de tranquilidad, de sosiego debe obrar como disparador de la memoria. Nunca olvidar cómo llegamos a estar sometidos a esta angustia, ser autocríticos en todos los órdenes y en todos los frentes, precisamente para no volver a caer en todos los errores cometidos, que ya es redundante expresar de que, en caso de reiterarlos, la mano se puede volver a poner fulera. Creemos que no es cuestión de tirar manteca al techo, pese a todo. Festejar, se puede festejar solo un título, o celebrar con dignidad, en todo caso, una campaña loable. Acá no hay nada que festejar, sino por el contrario, reflexionar. La goleada bajo el frío ante un equipo descendido nos hizo gritar, nos hizo festejar, sumar puntos, que se trata de eso, precisamente, de cara a posicionarse más holgados en esa tabla de promedios que, quedó dicho, volverá a tallar otra vez en poco tiempo. También, ya repetimos hasta el hartazgo, que nuestro club no está acostumbrado a estos debacles deportivos que ponen en jaque la institucionalidad toda. Aprender la lección, de eso se trata, y barajar de nuevo con un plantel renovado que, indudablemente, deberá conformarse, cueste lo que cueste. Del lado del haber, podemos valorar algunos pocos casos de futbolistas jóvenes con proyección que, bien rodeados y bien apuntalados, pueden amalgamarse a un proyecto de equipo con convicción de pelear como lo marca nuestra historia. Lo cierto, entonces, es que esa sensación de haberse sacado la mochila de plomo de encima, de haberse liberado del ancla, nos hace encontrarnos en un momento óptimo después de mucho tiempo. Pero no debe existir la relajación porque, en una semana, nos jugamos otros seis puntos tan vitales como los anteriores. Lo importante de poder obtenerlos es directamente proporcional al intento de holgura antes mencionado. Estará por verse, habrá que aprovecharse del envío anímico de los triunfos y los goles. Y luego, al final del camino mencionado, podremos sacar la última conclusión fidedigna. Es bueno transitar relajados, pero mucho más lo es afianzarse para no volver a padecer. Mi nombre es Daniel Ortiz y este es el programa 116 de Dale Fortín Radio. Bienvenidos.